Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña a tu aprendizaje. English Review Starter 2, Part 1. El día de hoy vamos a practicar el verb to be in questions and negatives. Short answers, prepositions, possessive nouns, opposite adjectives, the family, food and drink. Como les dije en videos anteriores, puedes pausar el video antes que empiece a resolver las preguntas. Las resuelves solo y luego comparas respuestas. Number one, her name Elisa, no blank. Ok, if you have here a question, si aquí tienes una pregunta, her name Elisa, ya te estás dando cuenta que te están dando el nombre. Entonces no puede ser what. Si no, sería en todo caso una pregunta que empieza con verb to be. Ok, is her name Elisa, es su nombre Elisa. Estamos tratando de constatar algo. Is her name Elisa. Entonces podrían ser estas tres opciones. ¿Y de qué estamos preguntando? ¿De Elisa o del nombre? Pues del nombre. Her name. Este es el sujeto de la pregunta. ¿Ok? ¿Y cómo podríamos reemplazar a her name? Por it. Is her name Elisa. No, it isn't. Si bien es cierto, la C, no, it is not, podría ser también una respuesta posible. No es común que las short answers no lleven contracción en negativo. Por tanto, la más adecuada is letter D. Is her name Elisa. No, it isn't. Aprovecho para agradecer estas imágenes que he sacado de internet. Las fuentes las tenemos en la parte inferior. Muchas gracias a aquellas personas que han podido hacer estas imágenes tan claras. Y que me ayudan con esta clase. Number two. Is your surname Anderson. Nuevamente aquí estamos ante un interrogative statement. Sí, una oración interrogativa. Y recuerden que siempre en las interrogativas, si es una pregunta de sí y no. Ahí es no question. Vamos a empezar con el verb to be. Is your surname Anderson. ¿Cuál es el sujeto de esta pregunta? Your surname. Tu apellido. El apellido es el sujeto de la pregunta. ¿Ok? ¿Y por qué lo podemos reemplazar? Por it. Is your surname Anderson. Podría ser yes or no. Pero aquí nos están diciendo que la respuesta es yes. Porque todas las alternativas tienen yes. Y la respuesta sería yes it is. Letter B. Yes, my is. No. Yes, I am. Tampoco porque nos estamos preguntando por ti, sino por tu apellido. Es it. Yes, you are. Tampoco. Porque nuevamente el subject pronoun es it. Your surname. Ojo que en las short answers afirmativas no usamos contraction. No se puede usar it's. ¿Ok? No podemos usar contracción. Solo en las negativas. Number three. Is she American? No. Aquí, ¿por quién me están preguntando? Por she. She es el sujeto de mi oración. Entonces, el sujeto de mi respuesta también tiene que ser she. No, she, aquí tenemos she, aquí tenemos she, aquí tenemos she. Isn't. Is she American? No, she isn't. Letter B. No, she's not. A pesar de que gramaticalmente es correcto, cuando usamos una short answer, usamos contraction. La mayor parte de las veces y por eso B es la más adecuada. Their names Jack and Benny. Nuevamente, it's an interrogative question. A yes, no question. So, we have to start with verb to be. Y si tenemos este, que es el sujeto de mi pregunta, los nombres son el sujeto de mi pregunta, their names, ¿por qué podríamos reemplazar their names por they? Yes. So, we use they with are. Are their names Jack and Benny? Yes, they are. Letter A is the correct answer. Number five. Is your dog two years old? Yes. ¿Quién es el sujeto de mi oración? El perro. ¿Sí? So, the dog is it, no it's. ¿Ok? It's is a possessive adjective. Ahora, ¿qué uso? ¿Contracción o no contracción? If it's an affirmative answer, si es una respuesta afirmativa, una short answer in affirmative, entonces usamos, it is, no podemos usar contracción. Recuerden, cuando la short answer es afirmativa, no la podemos usar con contracción. ¿Quién es el sujeto de mi oración? El elder brother. Aquí nos están diciendo que es el hermano mayor. ¿Ok? Hermano. Hombre. Masculino. ¿Ok? Y entonces, la respuesta sería con he. Sería no. He puede ser la C o la B. Isn't. Letter B. Porque in negative, the short answers use contraction. En negativo, las short answers se usan con contracción. Next. Seven. Are you from Senegal? No. Y aquí, la pregunta es para una segunda persona. Are you from Senegal? No, I'm not. Es la respuesta. En este caso, en la respuesta se contrae el subject pronoun y el verb to be, pero no se puede contraer el verb to be y el negative. ¿Sí? Esto no es posible. Esto de acá no es posible. I tampoco se usa con are y siempre necesitamos un verb to be. So, the answer is no, I'm not. Number eight. Martha English. ¿Quién es el sujeto de mi oración? Martha. Martha is a she. So, she goes with is. Is Martha English? Yes, she is. Letter C. Her surname Smith. Her surname. Este es el sujeto de mi pregunta. El sujeto de mi pregunta se puede reemplazar por it, porque estamos hablando de un apellido. El apellido de ella, ¿ok? Pero es un apellido, es it. Entonces, el verb to be sería is. Is her surname Smith? No, it isn't. Esa es la respuesta correcta. Letter C again. Number ten. Are you a student? Yes, I am is the correct answer. Yes, I have no. Yes, I is menos. Yes, I'm not peor. Yes, I am. Y acuérdense que en una short answer afirmativa no podemos usar contraction. Number eleven. You from Barcelona. The subject of my question is you. El sujeto de mi pregunta es you. So, we use are. Are you from Barcelona? No, I'm not. Letter B. Number twelve. You married? Again, the subject is you. Nuevamente, el sujeto es you. So, are you married? Pueden ser la B o la D. No, I'm not. Letter D. No, I am. No. Porque yes, I am. Pero no, I'm not. Ok. So, let's continue. Number thirteen. Is Brenda? Aquí ya tengo el verb to be. Entonces, ya no es una yes, no question. Aquí necesito una question word. Una palabra de pregunta. What is Brenda? No. Who is Brenda? Yes. ¿Quién es Brenda? ¿Sí? Cuando preguntamos por una persona, usamos who? ¿Quién? She is Patrick's wife. Number fourteen. My teacher's name? Blank. Young. Este apóstrofe y ese no es el verb to be. Esto no quiere decir my teacher is name. No. Este es un possessive noun. Un sustantivo posesivo. Algunas veces necesitamos usar algo que indique que una cosa es de alguien. Poniendo el sustantivo. Y para eso usamos el apóstrofe y ese. ¿Qué significa el apóstrofe y ese? No significa nada. No es una contracción. Simplemente es un indicador que lo que sigue le pertenece a la persona que tiene el apóstrofe y ese. Entonces se lee algo así en español. El nombre de mi profesor. ¿Sí? De acá. My teacher's name. Y ahora sí necesito el verb to be. Si es un solo nombre, la respuesta es is. My teacher's name is John. El nombre de mi profesor es John. ¿Ok? Number fifteen. Marcus and Carlos, my brothers. Marcus and Carlos are, they. They are my brothers. ¿Ok? El sujeto es Marcus and Carlos, es ellos. They are. My mother and father, otra vez tenemos two subjects. Mother and father, they. My mother and father are at work. Number seventeen. It, Monday, today. It is. Remember, we use is with it. It is Monday, today. Let's continue. Ok. From eighteen to twenty-three, desde la dieciocho a la veintitrés, vamos a tener prepositions. Y las prepositions usualmente se tienen que aprender de memoria, es decir, ¿qué va con qué? ¿Por qué? Porque si las traducimos al español, muchas veces van a significar lo mismo todas. En, en, en. Y no es algo que se pueda traducir propiamente, sino que son frases que ya están hechas en inglés. Entonces, aquí al costado, desde la clase de José Ángel, que es la fuente de esta imagen, tenemos las prepositions of place y con qué van por lo general, para que lo vean. Muy bien. So, this is the photo of my family. The photo of my family. It's good practice for you. With home, we use at. Number twenty-one. I'm at la Guardia Community College. At school, ok. Number twenty-two. I'm in New York with cities, con ciudades, or streets, o calles, we use in. I'm in New York. For countries also, para países también. Number twenty-three. I'm in a class with eight other students, con otros ocho estudiantes. Y la última vista. Number twenty-four. I live in an apartment with two American boys. With es más fácil de traducir. With es con, ¿sí? And you live in a flat, or in a house, or in an apartment. ¿Ok? Con house, con apartment, con flat, usamos in. Number twenty-five. Central Park is lovely in the snow. En este caso, en español, se traduciría como con nieve, pero no. In English, we say in the snow. Central Park is lovely in the snow. Number twenty-six. Is his job? He, a policeman. Y aquí estamos usando question words. Aquí tengo una imagen con su respectiva fuente de las question words. What? Cuando preguntamos por objetos, lo podemos traducir como qué. Who? Quién? When we ask about people. When? Cuando? When we ask about time. Why? ¿Por qué? When we ask about a reason. Una razón. Where? ¿Dónde? When we ask about a place. Cuando preguntamos por un lugar. How? ¿Cómo? When we ask about a process. Cuando preguntamos por un proceso. Un modo. Then with how, we have some alternatives also. How often? How often? ¿Qué tan seguido? ¿Con qué frecuencia? How long? ¿Por cuánto tiempo? Sí. O también, ¿qué tan largo? Pero por lo general se usa como por cuánto tiempo. How many? ¿Cuánto? Cuando hablamos de cosas contables. And how much? ¿Cuánto? Cuando hablamos de cosas no contables. Y así hay varias más. Ok. So. Is his job. Estamos preguntando por el trabajo. So. What is the correct alternative? What is his job? Cuando preguntamos por trabajos, ocupaciones. Usamos what. He is a policeman. He singular. So we use is. He is a policeman. He from Argentina. He Mexico. So. First negative. Then affirmative. He isn't from Argentina. He is from Mexico. Estamos hablando del país de origen. Por eso es que no puede ser in. He isn't from Argentina. Él no es de Argentina. Él está en México. No podría ser. No tendría sentido el conjunto. Ok. So. Let there be is the correct answer. Number 28. Is a hamburger and chips? Cuando preguntamos por dinero. ¿Cuánto está algo? El costo de algo. We use how much. How much is a hamburger and chips? Three pounds fifty. How many? No se usa para dinero. How many se usa para preguntar cuánto, pero de cosas contables. How many oranges can you eat, for example? How many tables do you have? How often? Recuerden es con qué frecuencia. How often do you take a bath? Y how long? Por cuánto tiempo? How long does it take to go from Lima to Trujillo? Y con esto hemos terminado. Espero que les haya servido y les haya gustado. Y no se olviden de dejarme sus comentarios si quieren que ponga más reviews de otros niveles. Pre-intermediate, intermediate, and pre-intermediate, etc. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal. Darle like a los videos que les gustan. Y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Víctor Rodríguez, 3022, que me comenta en el video de Epigenética. Me alegra mucho que te haya gustado, Víctor. Espero que sigas viniendo. Te lo explico por más videos. También a Susana Calizaya, 9552, que me dice gracias, gracias a ti, Susana, por tomarte el tiempo de hacerme ese lindo comentario. También a Jube Villeda, 2570, que dice que la hemos ilustrado. Me alegra mucho, Jubevi. Espero que te vaya muy, muy bien. También a Dulce María Mercado, 7287, que me dice mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti también por darte el tiempo de comentar. Un abrazo grande para ti, Dulce María. Además, voy a saludar a Lorenza Villagra, II9CP, que dice muy buen video. Muchas gracias, Lorenza. También a Kerly Rincone, 2942, que dice saludame. Claro que sí, Kerly. Un saludo y un gran abrazo para ti. Espero que te vaya muy bien en todo lo que hagas. Además, a Víctor Herrera, 1480, que me agradece. Gracias, Víctor, por darte el tiempo de escribirme el comentario con las gracias respectivas. Un abrazo para ti y que te vaya todo muy bien. Y finalmente, a Raúl Espinosa, 3737, que dice hola, hola Raúl. Un abrazo y bendiciones para ti y tu familia. Y bueno, chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau!